Preparación para la esclavitud mariana El secreto de María de San Luis María Grignon de Montfort Aquí tienes, querido amigo, un secreto que me ha enseñado el Altísimo y que en ningún libro antiguo ni moderno he podido encontrar. Voy a confiártelo con la gracia del Espíritu Santo, pero con estas condiciones. Que no lo comuniques, sino a las personas que lo merezcan por sus oraciones, sus mortificaciones, sus limosnas, sus persecuciones, su abnegación y su celo por el bien de sus hermanos. Que te valgas de él para crecer espiritualmente, porque la importancia de este secreto se mide por el uso que de él se hace. Cuidado con cruzarte de brazos sin trabajar, que mi secreto se convertirá en veneno y vendrá a ser tu condenación. Que todos los días de tu vida des gracias a Dios por el favor que te hace al enseñarte un secreto que no mereces saber. A medida que lo vayas poniendo en práctica en tu vida cotidiana, comprenderás su valor y excelencia. Porque al principio, por la multitud y gravedad de los pecados y por las aficiones secretas que te atan, solo lo conocerás imperfectamente. No te dejes llevar por ese deseo precipitado y natural de conocer la verdad. Di primero devotamente de rodillas el himno Salve Estrella del Mar y el Ven Espíritu Creador para pedir a Dios la gracia de entender y saborear este misterio divino. Como tengo poco tiempo para escribir y tú tienes poco para leer, te lo diré en resumen. Necesidad de una verdadera devoción a María Capítulo 1 La gracia de Dios es absolutamente necesaria Dios quiere que nos santifiquemos. Lo que de ti quiere Dios, hermano, que eres su imagen viva, comprado con la sangre de Jesucristo, es que llegues a ser santo como Él en esta vida y glorificado como Él en la otra. Tu verdadera vocación es adquirir la santidad divina y todos tus pensamientos, palabras y obras, tus sufrimientos, todos los movimientos de tu vida, allí se deben dirigir. No resistas a Dios, dejando de hacer aquello para lo que te ha creado y hasta ahora te conserva. ¡Qué obra tan admirable! El polvo convertido en oro, la tiniebla en luz, el pecado en santidad, la criatura en su creador y el hombre en Dios. Obra admirable, repito, pero difícil en sí misma y en la naturaleza, por sí sola, imposible. Nadie sino Dios con su gracia y gracia abundante y extraordinaria puede llevarla a cabo. La creación de todo, el universo, no es obra tan grande como esta. Para santificarse, hay que practicar la virtud. ¿Y tú cómo lo conseguirás? ¿Qué medios vas a elegir para elevarte a la perfección a la que Dios te llama? Los medios de salvación y santificación son conocidos por todos. Están señalados en el Evangelio, explicados por los maestros de la vida espiritual, practicados por los santos. Todo el que quiera salvarse y llegar a ser perfecto necesita humildad de corazón, oración continua, vida según el Evangelio, abandono en la divina providencia y conformidad con la voluntad de Dios. Para servirnos de estos medios, necesitamos de la gracia de Dios. Para poner en práctica todos estos medios de salvación, santificación, nadie duda que la gracia de Dios es absolutamente necesaria y que más o menos se da a todos. Más o menos digo porque Dios, a pesar de ser infinitamente bueno, no da a todos el mismo grado de gracia. Aunque da a cada uno la suficiente. El alma fiel con mucha gracia hace grandes cosas y con poca gracia pequeñas. Lo que valora y hace subir de quilates nuestras acciones es la gracia dada por Dios y acogida por el hombre. Estos principios son incontestables. Capítulo 2 Para hallar la gracia de Dios Hay que hallar a María. Todo se reduce, pues, a hallar un medio fácil con que consigamos de Dios la gracia necesaria para ser santos. Y este es el que te voy a enseñar. Digo, pues, que para hallar esta gracia de Dios hay que hallar a María porque María encontró gracia. Solo María es la que ha hallado gracia delante de Dios. Ya para sí, ya para todos y cada uno de los hombres en particular. Que ni los patriarcas, ni los profetas, ni todos los santos de la ley antigua pudieron hallarla. María es madre de la gracia. Ella es la que dio el ser y la vida al autor de toda gracia y por eso se la llama madre de la gracia. María es la llena de gracia. Dios Padre, de quien desciende todo don perfecto y toda gracia como fuente esencial, dándole al Hijo, le dio a María todas las gracias, de modo que, como dice San Bernardo, se le ha dado en él y con él la voluntad de Dios. María es la dispensadora de la gracia. Dios la ha elegido como tesorera, administradora y dispensadora de todas las gracias, de manera que todas las gracias y dones pasan por sus manos y conforme al poder que ha recibido, según San Bernardino, reparte ella a quien quiere, cómo quiere, cuándo quiere y cuánto quiere las gracias del Eterno Padre, las virtudes de Jesucristo y los dones del Espíritu Santo. María es madre de los hijos de Dios. Así como en el orden de la naturaleza es necesario que el niño tenga padre y madre, así, en el orden de la gracia, es necesario que el verdadero hijo de la iglesia tenga por padre a Dios y a María por madre. Y el que se jacte de tener a Dios por padre, sin la ternura de verdadero hijo para con María, es un impostor que no tiene más padre que el demonio. María es madre de los miembros de Cristo. Puesto que María ha formado a Jesucristo, cabeza de los predestinados, a ella le toca el formar los miembros de esa cabeza, los verdaderos cristianos que no forman las madres cabezas sin miembros, ni miembros sin cabeza. Quienquiera puede ser miembro de Jesucristo, lleno de gracia y de verdad, debe formarse en María, mediante la gracia de Jesucristo que en ella plenamente reside, para de lleno comunicarse a los verdaderos miembros de Jesucristo que son verdaderos hijos de María. María colabora con el Espíritu Santo, el Espíritu Santo que se desposó con María y en ella, por ella y de ella produjo su obra maestra, Jesucristo, el Verbo encarnado, como jamás la ha repudiado, continúa produciendo todos los días en ella y por ella a los verdaderos cristianos, de un modo real, aunque misterioso. María nos lleva a la madurez en Jesucristo. María ha recibido de Dios particular dominio sobre los creyentes, para alimentarlos, para hacerlos crecer en Jesucristo. Incluso San Agustín llega a decir que en este mundo todos los predestinados están encerrados en el seno de María y que no salen a la luz hasta que esta buena madre los conduce a la vida eterna. Por consiguiente, así como el niño saca todo su alimento de la madre que se lo da proporcionado a su debilidad, así los predestinados sacan todo su alimento espiritual y toda su fuerza de María. María mora en los verdaderos cristianos. María es a quien ha dicho el Padre pon tu tienda en Jacob hija mía, es decir, en los verdaderos creyentes figurados en Jacob. María es a quien ha dicho el Hijo madre querida entra en la heredad de Israel, es decir, en mis elegidos. María es al fin a quien ha dicho el Espíritu Santo fiel esposa mía en el pueblo glorioso hecha raíces, es decir, en mis elegidos. Quienquiera pues que sea elegido o predestinado tiene a María por moradora de su casa, es decir, de su corazón y la deja echar raíces de humildad profunda, de caridad ardiente y de todas las virtudes. María es el molde viviente de Dios. San Agustín llama a María molde viviente de Dios y en efecto lo es. Quiero decir que en ella sola se formó Dios hombre al natural sin que rasgo alguno de divinidad le faltara y en ella sola también puede formarse el hombre en Dios al natural en cuanto es capaz de ello la naturaleza humana con la gracia de Cristo. De dos maneras puede un escultor realizar una estatua o retratos perfectos. Primera con fuerza, habilidad y buenos instrumentos puede labrar la figura en materia dura e informe y segunda puede vaciarla en un molde largo, difícil, expuesto a muchos tropiezos es el primer modo. Un golpe mal dado de cincel o de martillo basta a veces para echarlo todo a perder. Pronto, fácil y suave es el segundo, casi sin trabajo y sin gastos con tal que el molde sea perfecto y que represente al natural la figura con tal que la materia de que nos servimos sea manejable y de ningún modo resista a la mano. El gran molde de Dios hecho por el Espíritu Santo para formar al natural un hombre Dios por la unión hipostática y para formar un hombre Dios por la gracia es María. Ni un solo rasgo de divinidad falta en este molde. Cualquiera que se meta en él y se deje manejar recibe allí todos los rasgos de Jesucristo verdadero Dios y esto de manera suave y proporcionada a la debilidad humana sin grandes trabajos ni agonías de manera segura y sin miedo de ilusiones puesto que el demonio no tuvo ni tendrá jamás entrada en María santa e inmaculada sin la menor mansilla de culpa. Oh amigo querido hay una gran diferencia entre un cristiano formado espiritualmente por medios ordinarios y que se apoya en su propia habilidad y otro dócil y plenamente disponible que consciente de su debilidad confía plenamente en María para ser plasmado en ella por el Espíritu Santo. Cuántas tachas cuántos defectos cuántas tinieblas cuántas ilusiones cuánto de natural y humano hay en el primero y el segundo en cambio es semejante a Jesucristo e irradia luz y santidad. María es el paraíso de Dios. No hay ni habrá jamás criatura sin exceptuar bienaventurados ni querubines ni serafines de los más altos en el mismo cielo en que Dios sea más grande que en la divina María. María es el paraíso de Dios y su mundo inefable donde el Hijo de Dios entró para hacer maravillas, para cuidarlo y tener en él sus complacencias. Un mundo hecho para el hombre peregrino que es la tierra que habitamos, otro mundo para el hombre bienaventurado que es el paraíso. Más para sí mismo ha hecho otro mundo y lo ha llamado María, mundo desconocido a casi todos los mortales e incomprensible a los ángeles y bienaventurados del cielo que admirados de ver a Dios tan elevado y lejano, tan escondido en su mundo que es la divina María claman sin cesar santo, 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 feliz y mil veces feliz es en la tierra aquel a quien el Espíritu Santo revela el secreto de María para que lo conozca, a quien abre este huerto cerrado para que en él entre y esta fuente sellada para que de ella saque el agua viva de la gracia y beba con abundancia de su corriente en esta amabilísima criatura no se halla sino sólo a Dios a la vez infinitamente santo y sublime e infinitamente condescendiente y al alcance de nuestra debilidad puesto que en todas partes está Dios en todas hasta en los infiernos se lo puede hallar pero no hay sitio en que la criatura pueda encontrarlo tan cerca y tan al alcance de su debilidad como en María pues para eso bajó a ella en todas partes es el pan de los fuertes y de los ángeles pero en María es el pan de los niños María facilita la unión con Dios nadie pues se imagine como algunos falsos iluminados que María por ser criatura es impedimento para la unión con el creador no es ya María quien vive es sólo Jesucristo es sólo Dios quien vive en ella la transformación de María en Dios excede a la de San Pablo y todos los santos más que el cielo se levanta sobre la tierra sólo para Dios nació María y tan lejos está de retener consigo a las almas que por el contrario hace que remonten su vuelo hasta Dios y tanto más perfectamente las une con él cuanto con ella están más unidas María es eco admirable de Dios que cuando se grita María no responde más que Dios y cuando con Santa Isabel se la saluda bienaventurada no hace más que engrandecer a Dios si los falsos iluminados de quienes tan miserablemente ha abusado el demonio hasta en la oración hubieran sabido hallar a María y por María a Jesús y por Jesús a Dios no hubieran sufrido tan terribles caídas una vez que se ha encontrado a María y por María a Jesús y por Jesús a Dios Padre se ha encontrado todo bien como dicen los santos quien dice todo nada exceptúa toda gracia y amistad cerca de Dios toda seguridad contra los enemigos de Dios toda verdad contra la mentira toda facilidad para vencer las dificultades en el camino de la salvación toda dulzura y gozo en las amarguras de la vida María ayuda en el sufrimiento y no es que esté exento de sufrimientos y cruces el que ha encontrado a María mediante la verdadera devoción lejos de eso más que a ningún otro lo asaltan porque María que es la madre de los vivientes da a sus hijos los trozos del árbol de la vida que es la cruz de Jesucristo más al repartirles buenas cruces les da gracias para llevarlas con paciencia y hasta con alegría de suerte que las cruces que de ella a los suyos son cruces de dulce almibaradas más bien que amargas o si por algún tiempo gustan la amargura del cáliz que necesariamente han de beber los amigos de Dios la consolación y gozo que esta buena madre hace suceder a la tristeza los alienta infinitamente para llevar otras cruces aún más amargas y pesadas capítulo 3 una verdadera devoción a María es indispensable la dificultad está pues en saber hallar de veras a la divina María para encontrar la abundancia de todas las gracias dueño absoluto Dios puede por sí mismo comunicar lo que ordinariamente no comunica sino por medio de María y negar que alguna vez así lo haga sería temerario pero según el orden establecido por la divina sabiduría como dice santo Tomás no se comunica no se comunica ordinariamente a los hombres en el orden de la gracia sino por María para subir y unirse a él es preciso avalerse del mismo medio de que él se valió para descender a nosotros para hacerse hombre y para comunicarnos sus gracias y ese medio es una verdadera devoción a la Santísima Virgen ¿En qué consiste la verdadera devoción a María? Varias verdaderas devociones a la Santísima Virgen Hay diversas devociones verdaderas a la Virgen Santísima no hablo aquí de las falsas La primera devoción verdadera consiste en cumplir con los deberes de cristiano evitando el pecado mortal obrando más por amor que por temor rogando de tiempo en tiempo a la Santísima Virgen y honrándola como madre de Dios sin ninguna otra especial devoción para con ella La segunda tiene para la Virgen más altos sentimientos de estima amor veneración y confianza induce a entrar en las cofradías del Santo Rosario y del Escapulario a rezar la Corona o el Santo Rosario a honrar las imágenes y altares de María a publicar sus alabanzas a alistarse en sus congregaciones y esta devoción al excluir de nuestra vida el pecado es buena santa y laudable pero no es tan perfecta ni tan capaz de apartar a las almas de las criaturas y desprenderlas de sí mismas a fin de unirlas a Jesucristo la tercera devoción a la Santísima Virgen es conocida y practicada por muy pocas personas es la que ahora voy a describir en qué consiste la devoción perfecta a María consiste en darse todo entero como esclavo a María y a Jesús por ella y en hacer todas las cosas con María en María por María y para María voy a explicar estas palabras hay que escoger un día importante para entregarse consagrarse y sacrificarse y esto ha de ser voluntariamente y por amor con plena libertad por entero y sin reserva alguna cuerpo y alma bienes exteriores y fortuna como casa familia rentas bienes interiores del alma a saber sus méritos gracias virtudes y satisfacciones es preciso notar aquí que con esta devoción se inmola el alma a Jesús por María con un sacrificio que no se exige ni siquiera en alguna orden religiosa de todo lo que más aprecias y del derecho que cada cual tiene para disponer a su arbitrio del valor de todas sus oraciones limosnas mortificaciones y satisfacciones de suerte que todo se deja a disposición de la Virgen Santísima que lo aplicará según su voluntad para la mayor gloria de Dios sólo sólo ella perfectamente conoce a disposición suya se deja todo el valor satisfactorio e impetratorio de las buenas obras de manera que después de haberte consagrado ya no puedes disponer autónomamente de dicho valor la Virgen Santísima puede aplicarlo ya a un alma del prudatorio para aliviarla o libertarla ya a un pobre pecador para convertirlo con esta devoción también ponemos nuestros méritos en manos de la Virgen Santísima pero es para que nos los guarde aumente y embellezca puesto que ni los méritos de la gracia santificante ni los de la gloria son comunicables damos a María todas nuestras oraciones y todas nuestras obras buenas y sus méritos para que las distribuya y aplique a quien le plazca y si después de estar así consagrados a la Santísima Virgen deseamos aliviar algún alma del purgatorio o salvar a algún pecador sostener a alguno de nuestros amigos con nuestras oraciones mortificaciones limosnas sacrificios es preciso pedírselo humildemente a ella y a venirnos a lo que determine aunque no lo conozcamos bien persuadidos de que el valor de nuestras acciones administrado por las mismas manos las de la Virgen de que Dios se sirve para distribuirnos sus gracias y dones no podrá menos de aplicarse a la mayor gloria suya he dicho que esta devoción consiste en entregarse a María en calidad de esclavo y es de notar que hay tres clases de esclavitud la primera es esclavitud de naturaleza buenos y malos son de esta manera esclavos de Dios la segunda es esclavitud forzada los demonios y los condenados son de este modo esclavos de Dios la tercera es la esclavitud de amor y voluntad y con esta debemos consagrarnos a Dios por medio de María del modo más perfecto en que una criatura puede entregarse a su creador notemos además que de criado a esclavo hay mucha diferencia el criado pide paga por sus servicios el esclavo no el criado está libre para dejar a su señor cuando quiera y no lo sirve sino por un plazo determinado el esclavo no puede dejarlo pues se le ha entregado para siempre el criado no da a su señor derecho de vida y muerte sobre su persona el esclavo se le entrega por completo de suerte que su señor puede hacerlo morir sin que la justicia lo inquiete fácilmente se puede ver que el esclavo forzado vive en la más estrecha de las sujeciones y esta forma de relación solo puede convenir al hombre respecto de su creador por eso entre los cristianos no hay tales esclavos aunque no hayan desaparecido en el mundo feliz y mil veces feliz el alma generosa que se consagra a Jesús por María como esclava de amor después de haber sacudido en el bautismo la esclavitud tiránica del demonio y cuál es la excelencia de esta espiritualidad muchas luces necesitaría yo para describir perfectamente la excelencia de estas prácticas brevemente tocaré algunos puntos es imitar la conducta de Dios el entregarse así a Jesús por María es imitar a Dios Padre que no nos ha dado a Jesús sino por María y que no nos comunica sus gracias sino por María es imitar a Dios Hijo que no ha venido a nosotros sino por María y como nos ha dado ejemplo para que según hizo Él hagamos nosotros nos ha invitado a ir a Él por el mismo camino que Él ha venido que es María es imitar al Espíritu Santo que no nos comunica sus gracias y dones sino por por María dice San Bernardo no es justo que vuelva la gracia a su autor por el mismo canal por donde se nos ha transmitido es honrar a Jesucristo y practicar la humildad ir de este modo a Jesús por María es verdaderamente honrar a Jesucristo pues es dar a entender que por razón de nuestros pecados no somos dignos de acercarnos directamente ni por nosotros mismos a su infinita santidad y que nos hace falta María su Santísima Madre para que sea nuestra abogada y mediadora con nuestro mediador que es Él practicar la humildad arrebata siempre el corazón de Dios es encontrar la forma de agradar a Jesucristo consagrarse así a Jesús por María es poner en manos de María nuestras buenas acciones que aunque parezcan buenas están muchas veces manchadas y son indignas de que las mire y las acepte Dios ante quien ni las estrellas son puras arroguemos a esta buena madre y señora que después de recibir nuestro pobre presente ella lo purifique ella lo santifique ella lo perfeccione y lo embellezca de tal suerte que lo haga digno de Dios todas las rentas de nuestra pobre alma para ganar la amistad y gracia de Dios el padre de familia son menos de lo que sería para un rey la manzana agusanada que para pagar su arriendo le presentara un pobre colono de su majestad que haría este pobre hombre si fuera listo y tuviera cabida ante la reina benévola ella con el pobre campesino y respetuosa con el rey no quitaría a la manzana lo que tuviera de agusanado y de podrido y la pondría en fuente de oro rodeada de flores y el rey no la recibiría sin inconveniente y aún con gusto de manos de la reina que tanto quiere al campesino deseas ofrecer alguna poca cosa dice san bernardo procura entregarla por manos de maría si no quieres sufrir rechazo ay buen señor que poca cosa es todo cuanto hacemos pero pongámoslo en esta devoción en manos de maría una vez que del todo nos hayamos dado a ella en todo lo que podamos despojándonos en su honor de todo ella infinitamente más generosa por un huevo dará un huey ella se comunicará del todo a nosotros con sus méritos y virtudes ella colocará nuestros presentes en la bandeja de oro de su caridad ella como rebeca a jacob nos revestirá de los hermosos vestidos de su primogénito y unigénito jesucristo es decir de sus méritos que a la disposición de ella están y así como esclavos y domésticos suyos después de habernos despojado de todo para honrarla tendremos dobles vestidos trajes galas perfumes méritos y virtudes de jesús y de maría en el alma del esclavo de jesús y de maría despojado de sí mismo y fiel en vivir su consagración practicar la caridad entregarse así a la santísima virgen es ejercitar la caridad con el prójimo en el más alto grado posible puesto que es dar a maría lo que más apreciamos para que de ello disponga según su voluntad en favor de vivos y difuntos es asegurar nuestra perseverancia en el bien esta es la devoción con que se aseguran las gracias méritos y virtudes haciendo depositaria de ellos a maría y diciéndole toma querida dueña mía he aquí lo que con la gracia de tu querido hijo he hecho de bueno por mi debilidad e inconstancia por el gran número y malicia de mis enemigos que día y noche me acometen no soy capaz de guardarlo hay que todos los días estamos viendo caer en el lodo los cedros del líbano y venir a parar en aves nocturnas las águilas que se levantan hasta el sol así mil justos caen a mi izquierda y a mi diestra diez mil pero tú mi poderosa y más que poderosa princesa sosténme para que no caiga guarda todos mis bienes para que no me los roben te confío en depósito todos mis bienes bien sé quién eres por eso me confío por completo a ti tú eres fiel a dios y a los hombres y no permitirás que perezca nada de cuanto a ti se confía eres poderosa y nadie podrá dañarte ni arrebatarte de entre las manos lo que tienes dice san bernardo siguiéndola no te extravías rogándole no perderás la esperanza pensando en ella no te equivocarás si te sostiene no caerás si te protege no temerás si te guía no te cansarás si te es propicia llegarás al puerto y en otra parte aplaca la ira de su hijo no deja al diablo hacerte daño conserva las virtudes para que no huyas guarda los méritos para que no se pierdan conserva la gracia para que vivas en ella aunque no hubiera otro motivo para inclinarme a esta devoción sino ser el medio seguro para conservar y aumentar en mí la gracia de Dios sería más que suficiente para abrazarla con entusiasmo esta devoción nos vuelve verdaderamente libres con la libertad de los hijos de Dios ya que por amor a María se reduce uno a la esclavitud esta querida señora la ensancha y dilata en recompensa el corazón y lo hace marchar a pasos de gigante por el camino de los mandamientos de Dios ahuyenta el disgusto la tristeza y el escrúpulo esta fue la devoción que el Señor enseñó a la madre Inés de Jesús como medio seguro para salir de las grandes penas y perplejidades en que se hallaba hazte esclava de mi madre le dijo así lo hizo y al momento sus penas cesaron para autorizar esta consagración convendría contar aquí las bulas e indulgencias de los papas los decretos de los obispos en su favor las cofradías establecidas en su honor el ejemplo de muchos santos y grandes personajes que la han practicado pero todo esto lo paso en silencio vamos al capítulo 3 vivir la consagración he dicho además que esta devoción consiste en hacer todas las cosas con María en María por María y para María dinamismo constante no basta entregarse como esclavo a María una sola vez ni aún es bastante hacerlo todos los meses o todas las semanas devoción muy pasajera sería esa que no elevaría el alma a la perfección a la que si se la practica bien la puede elevar no es muy difícil alistarse en una cofradía ni aún abrazar esta devoción y rezar diariamente algunas oraciones prescritas lo difícil es entrar en el espíritu de ella que es hacer que el alma en su interior dependa y sea esclava de la santísima virgen y de jesús por ella muchas personas he hallado que con admirable entusiasmo se han sometido a tan santas esclavitudes exteriormente pero muy pocas que hayan captado el espíritu de esta devoción y menos todavía que hayan perseverado en él obrar con María la práctica esencial de esta devoción consiste en hacer todas las acciones con María es decir tomar a la Virgen Santísima por modelo acabado en todo lo que sea de hacer por eso antes de hacer cualquier cosa hay que desnudarse de sí mismo y de los propios criterios hay que anonadarse delante de Dios como quien de su cosecha es incapaz de todo bien sobrenatural y de toda acción útil para la vida eterna hay que recurrir a la Virgen Santísima y unirse a sus intenciones aunque no se conozcan hay que unirse por María a las intenciones de Jesucristo es decir ponerse en manos de la Virgen Santísima como instrumento para que ella obre en nosotros y haga de nosotros lo que le parezca bien para gloria de su Hijo Jesucristo para gloria del Padre de suerte que no haya vida interior ni operación del Espíritu que de ella no dependa obrar en María hay que hacer todas las cosas en María es decir hay que irse acostumbrando a recogerse dentro de sí mismos para formar una pequeña idea o retrato espiritual de la Santísima Virgen ella será el templo en que dirijamos a Dios nuestras plegarias sin temor a ser rechazados torre de David para defendernos contra los enemigos lámpara encendida para alumbrar las entrañas del alma y abrazarla en amor divino recámara sagrada para ver a Dios con ella María en fin será únicamente nuestro recurso universal y nuestro todo si rogamos será en María si recibimos a Jesús en la sagrada comunión lo acogeremos en María si algo hacemos será en María y de esta manera nos libraremos de todo egoísmo obrar por María jamás hay que acudir a nuestro Señor sino por medio de María por su intercesión y su crédito para con Él de suerte que nunca nos hallemos solos cuando vayamos a pedirle obrar para María finalmente hay que hacer todas las acciones para María es decir que como esclavos que somos de esta augusta princesa no trabajemos más que para ella para su provecho y gloria como fin próximo y para gloria de Dios como fin último debemos renunciar al amor propio en todo lo que hagamos y repetir muchas veces en el fondo del corazón por ti mi amada Señora hago esto por ti mi amada Señora hago aquello voy aquí o allá por ti mi amada Señora por ti mi amada Señora sufro tal pena o tal injuria por ti tres advertencias cuídate bien de creer que lo más perfecto es ir directamente a Jesús o a Dios Padre tu obra tu intención poco valdrá pero yendo por María la obra no será tuya sino de María en ti y será por consiguiente muy elevada y muy digna de Dios cuídate bien además de preocuparte en sentir y gustar lo que dices si haces y haces dilo y hazlo pero todo con la fe que María tuvo en la tierra y que con el tiempo ella te comunicará deja a tu soberana la visión clara de Dios los transportes y los gozos espirituales y no tomes para ti más que la fe pura llena de disgustos de distracciones de fastidio de sequedad di amén así sea a cuanto hace María en el cielo tampoco te atormentes si no gozas tan pronto de la dulce presencia de la Santísima Virgen no es para todos esta gracia y cuando por su gran misericordia favorece Dios con ella muy fácilmente se pierde si no se es fiel en recogerse con frecuencia si tal desgracia te ocurriese vuélvete dulcemente a tu soberana y pídele perdón ¿cuáles son los efectos maravillosos que produce en un alma fiel? infinitamente más de lo que aquí te digo te enseñará la experiencia y tantas riquezas y gracias hallarás en la práctica si eres fiel en lo poco que aquí te enseño que te quedarás sorprendido y con el alma llena de júbilo trabajemos pues hermano querido y hagamos de manera que por la fiel práctica de esta consagración el alma de María esté en nosotros para engrandecer al Señor el Espíritu de María esté en nosotros para regocijarse en Dios su Salvador palabras son estas de San Ambrosio que el alma de María more en nosotros para engrandecer al Señor que el Espíritu de María permanezca en nosotros para regocijarse en Dios y dice el sabio Abad Guerrico no creas que haya mayor gloria y felicidad en morar en el seno de Abraham que se llama paraíso que en el seno de María en el que el Señor ha puesto su trono identificación vital con María infinidad de efectos produce en el alma esta consagración fielmente practicada pero el principal es hacer que de tal modo viva María en ti que no seas ya más tú quien vive sino María en ti porque por decirlo así el alma de María viene a ser tu alma pues cuando por una gracia inefable pero verdadera la divina María es reina del alma que maravillas no hace en ella como es ella la obradora de las grandes maravillas sobre todo dentro de los corazones trabaja allá a escondidas de ti mismo que si te dieras cuenta de esas obras echarías a perder tanta hermosura conocimiento de Jesucristo como ella es la virgen fecunda hace brotar la pureza de corazón y de cuerpo la pureza de intenciones y designios y la fecundidad de buenas obras en todas las personas en que vive no creas que María la más fecunda de todas las criaturas la que llegó hasta el punto de producir un Dios permanezca ociosa en quien le es fiel ella sin cesar hará vivir el alma en Jesucristo y hará vivir a Jesucristo en el alma hijitos míos de nuevo sufro dolores de parto hasta que Cristo se forme en ustedes leemos en la carta a los gálatas si Jesucristo es fruto de María en cada uno de nosotros como lo fue al nacer en el mundo sin duda que en aquellos donde ella habita es singularmente fruto y obra maestra suya virtudes evangélicas para el creyente María viene a hacerlo todo junto a Jesucristo ella esclarece su espíritu con su fe pura ella profundiza su corazón con su humildad ella con su caridad lo acrecienta y lo abraza ella lo purifica con su pureza ella lo ennoblece y ensancha con su maternidad pero ¿a dónde voy a parar? no hay modo de enseñar estas maravillas de María si no se experimentan maravillas increíbles hasta para las gentes sabias y orgullosas y aún al común de los devotos y devotas el reino de Jesucristo así como por María vino Dios al mundo la primera vez en humildad y pobreza ¿no podrá también decirse que por María vendrá la segunda vez? como toda la iglesia lo espera para reinar en todas partes y juzgar a los vivos y a los muertos ¿cómo y cuándo? ¿quién lo sabe? pero yo bien sé que Dios cuyos pensamientos se apartan de los nuestros más que el cielo de la tierra vendrá en el tiempo y en el modo menos esperado por los hombres aún de los más sabios y entendidos en la Sagrada Escritura que en este punto es muy oscura pero también debe creerse que al fin de los tiempos tal vez más pronto de lo que se piensa Dios suscitará grandes hombres llenos del Espíritu Santo y del Espíritu de María por los cuales esta divina soberana hará grandes maravillas en la tierra para destruir en ella el pecado y establecer el reinado de su Hijo Jesucristo sobre el mundo corrompido y por medio de esta devoción a la Santísima Virgen que no hago más que descubrir a grandes rasgos empequeñeciéndola con mi miseria estos santos personajes alcanzarán un éxito total consagración y renovación la primera es entregarse en algún día señalado a Jesucristo por manos de María cuyos esclavos nos hacemos comulgar al efecto en ese día y pasarlo en oración y esta consagración ha de renovarse por lo menos todos los años en el mismo día ofrenda de un tributo a la Santísima Virgen consiste en dar todos los años en el mismo día un pequeño tributo a la Santísima Virgen en testimonio de servidumbre y dependencia tal es siempre el homenaje de los esclavos para con sus señores consiste pues este tributo en alguna mortificación limosno o peregrinación o en algunas oraciones el Beato Marín según testifica su hermano San Pedro Damiano tomaba todos los años en el mismo día la disciplina pública delante de un altar de la Santísima Virgen no pido ni aconsejo este fervor pero si no se le da mucho a María debe al menos ofrecerse lo que se le presente con humildad y corazón agradecido celebrar especialmente la fiesta de la Anunciación todos los años celebrar con devoción en particular la fiesta de la Anunciación que es la fiesta principal de esta devoción establecida para honrar e imitar la dependencia en que el Verbo Eterno se puso en este día por amor nuestro rezar la coronilla de la Santísima Virgen y el Magnificat la cuarta práctica externa es rezar todos los días sin que haya obligación bajo pena de pecado la coronilla de la Santísima Virgen compuesta de tres Padrenuestros y doce Ave Marías y rezar frecuentemente el Magnificat que es el único cántico que tenemos de María para dar gracias a Dios por sus beneficios y para atraer otros nuevos sobre todo no se ha de dejar de decir después de la Sagrada Comunión para dar gracias como según opina el sabio Gersón la Santísima Virgen lo decía Llevar la cadenilla La quinta práctica es llevar una cadenilla bendita al cuello esta práctica puede omitirse sin prejuicio de lo esencial de esta devoción sin embargo será pernicioso despreciarla y condenarla y peligroso descuidarla he aquí las razones de llevar esta señal exterior para librarse de las funestas cadenas del pecado original y actual que nos han tenido atados para honrar las sogas y ataduras amorosas con que nuestro Señor tuvo a bien ser atado para tornarnos verdaderamente libres ya que estas ataduras son de caridad para hacernos recordar que sólo debemos sobrar movidos por esta virtud y en fin para recordarnos nuestra dependencia de Jesús y de María en calidad de esclavos muchos grandes hombres que se hicieron esclavos de Jesús y María estimaban tanto estas cadenas que se quejaban de que no se les permitiera arrastrarlas públicamente oh cadenas más preciosas y más gloriosas que los collares de oro y piedras preciosas de todos los emperadores porque nos atan a Jesucristo y a su Santísima Madre y son su marca y librea no deben dejarse nunca durante la vida para que nos acompañen hasta el día del juicio que gozo que gloria que triunfo para el consagrado cuando al sonido de la trompeta resucite adornado todavía con esta cadena que probablemente no se habrá gastado aún este pensamiento bastaría para que te animes poderosamente a no dejarla nunca por incómoda que pueda parecerte oración a Jesús deja amado Jesús mío que me dirija a ti para agradecerte la gracia de consagrarme a María ella será mi abogada y levantándome de mi grandísima miseria me hará crecer en tu amistad ay Señor tan miserable soy que sin esta buena madre infaliblemente me hubiera perdido si me hace falta María delante de ti y en todas partes me hace falta para librarme de todos mis pecados y sus consecuencias para mirarte para hablarte para pedirte para acercarme a ti y para agradarte me hace falta para salvarme y salvar a otros me hace falta en una palabra para hacer siempre tu voluntad y buscar en todo tu gloria a si pudiera yo publicar por todo el universo la misericordia que has tenido conmigo si pudiera hacer que todo el mundo reconozca que si no fuera por María yo estaría condenado si yo pudiera dignamente darte las gracias por tan grande beneficio María está en mí oh qué tesoro qué consuelo y de ahora en adelante no seré todo para ella oh qué ingratitud antes la muerte Salvador mío queridísimo no permitas tal desgracia que mejor quiero morir que vivir sin ser todo de María mil y mil veces como San Juan al pie de la cruz la he aceptado como a tu don más valioso cuántas veces me he entregado a ella pero si todavía no he hecho esta entrega a tu gusto la hago ahora mi querido Jesús como tú quieres que la haga y si en mi alma o en mi cuerpo ves alguna cosa que no pertenezca a esta princesa Augusta te pido que la arranques y la arrojes lejos de mí que no siendo de María es indigna de ti oración al Espíritu Santo oh Espíritu Santo concédeme todas las gracias planta riega y cultiva en mí el árbol de la vida verdadera que es la amabilísima María para que crezca y florezca y dé con abundancia el fruto de vida oh Espíritu Santo dame mucha devoción y amor a María tu divina esposa que me apoye mucho en su seno maternal y recurra siempre a su misericordia para que en ella formen dentro de mí a Jesucristo hasta la plena madurez espiritual amén oración a María para sus fieles esclavos salve María amadísima hija del eterno padre salve María madre admirable del hijo salve María fidelísima esposa del Espíritu Santo salve María mi amada madre mi amable señora mi poderosa soberana salve mi gozo mi gloria mi corazón y mi alma tú eres toda mía por misericordia y yo soy todo tuyo por justicia pero todavía no lo soy bastante de nuevo me entrego a ti todo entero como eterno esclavo sin reservar nada ni para mí ni para otros si algo ves en mí que todavía no sea tuyo tómalo enseguida te lo suplico y sé la dueña absoluta de todos mis saberes para destruir y desarraigar y aniquilar en mí todo lo que desagrade a Dios y planta levanta y produce todo lo que quieras la luz de tu fe disipe las tinieblas de mi espíritu tu humildad profunda ocupe el lugar de mi orgullo tu contemplación sublime detenga las distracciones de mi fantasía vagabunda tu continua visión de Dios llene de su presencia mi memoria el incendio de caridad de tu corazón abrace la tibieza y frialdad del mío mis pecados cedan al sitio a tus virtudes tus méritos sean delante de Dios mi adorno y suplemento en fin queridísima y amadísima madre te encomiendo si es posible que no tenga yo más espíritu que el tuyo para conocer a Jesucristo y su divina voluntad que no tenga más alma que la tuya para alabar y glorificar al Señor que no tenga más corazón que el tuyo para amar a Dios con amor puro y con amor ardiente como tú no pido visiones ni revelaciones ni gustos ni consuelos aún espirituales para ti el ver claro sin tinieblas para ti el gustar por entero sin amargura para ti el triunfar gloriosa a la diestra de tu hijo sin humillación para ti el mandar a los ángeles hombres y demonios con poder absoluto sin resistencia y el disponer sin reserva de todos los bienes de Dios esta es la mejor parte que se te ha concedido y que jamás te será quitada y que me llena de gozo para mí y mientras viva no quiero otro sino el experimentar el que tú tuviste creer a secas sin ver ni gustar nada sufrir con alegría sin consuelo de las criaturas morir a mí mismo continuamente y sin descanso trabajar mucho hasta la muerte por ti sin interés como el más vil de los esclavos la sola gracia que por pura misericordia te pido es que en todos los momentos de mi vida diga tres veces amén amén a todo lo que hiciste sobre la tierra cuando vivías amén a todo lo que haces en el cielo amén a todo lo que haces en mi alma para glorificar plenamente a Jesús en mí en el tiempo y en la eternidad amén conclusión cultivo y crecimiento del árbol de la vida o la manera de hacer que María viva y reina en nuestras almas la consagración el árbol de la vida querido amigo ¿has comprendido por obra del Espíritu Santo lo que acabo de decirte? entonces da gracias a Dios que es un secreto que casi todo el mundo ignora si has hallado el tesoro escondido en el campo de María la perla preciosa del Evangelio tienes que venderlo todo para comprarla tienes que hacer el sacrificio de ti mismo en manos de María y perderte dichosamente en ella para hallar allí solo a Dios si el Espíritu Santo ha plantado en tu alma el verdadero árbol de la vida que es la devoción que acabo de explicarte has de poner todo cuidado en cultivarlo para que dé fruto a su tiempo es esta consagración el grano de mostaza de que habla el Evangelio que siendo al parecer el más pequeño de los granos llega sin embargo a ser muy grande y tan alto sube su tallo que las aves del cielo es decir los cristianos anidan en sus ramas y en el calor del sol reposan a su sombra y en él se esconden de las fieras he aquí la manera de cultivarlo la libertad plantado este árbol en un corazón muy fiel quiere estar expuesto a todos los vientos sin apoyo humano este árbol que es divino quiere estar siempre sin criatura alguna que le pudiera impedir elevarse a su principio que es Dios así que no ha de apoyarse uno en sus habilidades o en sus talentos naturales o en el crédito o en la autoridad de los hombres hay que recurrir a María y apoyarse en su socorro mirada contemplativa como buen jardinero debes revisar y cuidar sin cesar el árbol en ti plantado porque este árbol que es vivo y debe producir frutos de vida quiere que se lo cultive y haga crecer con el continuo mirar o contemplación del alma y esta debe ser tu principal ocupación si quieres llegar a la perfección renunciar según el evangelio hay que arrancar y cortar las espinas y cardos que con el tiempo pudieran ahogar este árbol e impedir que diera fruto es decir hay que ser fiel en cortar y arrancar con la renuncia a sí mismo todos los placeres inútiles y vanas ocupaciones con las criaturas en otros términos crucificar la carne guardar silencio y mortificar los sentidos desterrar el egoísmo hay que tener cuidado de que las orugas no lo dañen estas orugas que comen las hojas verdes y destruyen las hermosas esperanzas de fruto que el árbol daba son el amor propio y el amor de las comodidades porque el amor de sí mismo y el amor de María no se pueden conciliar la lucha contra el pecado no hay que dejar que las bestias se acerquen a él estas bestias son los pecados que con su solo contacto podrían matar el árbol de la vida ni siquiera hay que permitir que lo alcancen con su aliento es decir los pecados veniales que son siempre muy peligrosos si no les damos importancia la eucaristía hay que regar continuamente este árbol divino con la comunión la misa y otras oraciones públicas y privadas sin lo cual dejaría de dar fruto el rol de las adversidades no hay que acongojarse si el viento lo agita y sacude porque es necesario que el viento de las tentaciones sople para derribarlo y que las nieves y heladas lo rodeen para perderlo es decir que esta devoción a la Santísima Virgen necesariamente sufrirá ataques y contradicciones pero con tal que se persevere en cultivarla nada hay que temer su fruto duradero Jesucristo si así cultivas tu árbol de la vida recientemente plantado en ti por el Espíritu Santo yo te aseguro querido amigo que en poco tiempo crecerá tan alto que las aves del cielo harán morada en él y llegará a ser tan perfecto que dará a su tiempo el fruto de honor y de gracia es decir el amable y adorable Jesús que siempre ha sido y siempre será el único fruto de María dichosa el alma en quien está plantado el árbol de la vida María más dichosa aquella en que ha podido crecer y florecer dichosísima aquella en que da su fruto pero la más dichosa de todas es aquella que goza de su fruto y lo conserva hasta la muerte y por los siglos de los siglos amén